Cuántas glorias que gocí Con una idea revolver Con una idea revolver Cuántas glorias que gocí Con una idea revolver Con una idea revolver Sinto la fuerza de la salud Mi triste pranto correr Sinto la fuerza de la salud Mi triste pranto correr Los que ya tive doces momentos Son hoy a causa de mis tormentos Los que ya tive doces momentos Son hoy a causa de mis tormentos 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 Son hoy a causa de mis tormentos